Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bienvenidos a esta clase de lengua de Academia HAZ donde seguimos analizando a modo de ejemplo oraciones. Vamos a ver en este caso una que contiene una perífrasis verbal para que veáis cómo se analiza y también vamos a ver qué es esto del melo, repetir melo, ¿de acuerdo? Son las dos cosas que pueden ofrecer un poco de dificultad en esta oración. Bien, lo primero como siempre empezamos siguiendo estos pasos. Lo primero es entender la oración. Tendrás que repetírmelo otra vez. O sea, alguien le dice a otra persona que tiene la obligación de repetirle algo otra vez, ¿de acuerdo? Bien, vamos a buscar el verbo. Aquí tenemos el verbo tendrás y luego tenemos el verbo repetir. Por lo tanto, tenemos dos verbos. Alguien podría decir por ahí que es una oración por lo tanto compuesta. Hay incluso un nexo, la conjunción que... Pero mucho ojo con esto. Vamos a intentar hacer un vídeo exclusivo de perífrasis verbales, que aún no lo tengo hecho. Espero tenerlo pronto. Porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Aquí estamos ante una perífrasis verbal. ¿Qué es eso? Pues es cuando dos verbos se juntan, dos o más verbos se juntan, para transmitir una única idea. Por lo tanto, forman una única unidad, que se llama perífrasis verbal. Eso es lo que dice la teoría, más o menos. Pero el truco, por decirle algo, es que siempre habrá un verbo auxiliar, que es el que está conjugado, tanto en número como en persona como en tiempo. En este caso es este, es tendrás. Tú tendrás. Y luego habrá un verbo que estará en forma no personal. Es decir, o infinitivo, como es este caso, repetir, o gerundio, o participio. Y este primer verbo pierde su significado. Porque el significado de la perífrasis verbal lo da la forma no personal, repetir. Daos cuenta que si yo le digo a alguien, tú tendrás que repetir, el tendrás no indica su valor de poseer, de tener. Lo que está dando el valor a ese conjunto de palabras, a ese verbo, es el repetir. Lo importante es que tienes que repetir algo otra vez. Bien, pues también las perífrasis pueden o no llevar este que, o a veces llevan una preposición, a, en este caso lleva una conjunción, que es la conjunción que, que es lo que hace de enlace. Por lo tanto, tenemos que el verbo es tendrás que repetir. Es el verbo todo porque es una perífrasis verbal. Donde el verbo tener aparece aquí conjugado y ha perdido su significado, como poseer, como tener, la conjunción que actúa de enlace, y repetir es lo que hace que le dé el significado a esa acción, a ese verbo. Por lo tanto, es una perífrasis, tendrás que repetir. Hay muchísimas perífrasis. Por ejemplo, empezar a, romper a, por ejemplo, si decimos, él rompió a llorar. Pues, rompió a llorar no significa que haya roto nada, propiamente dicho, sino que empezó a llorar, sino que lloró. Por lo tanto, eso es una perífrasis verbal, porque pierde el significado del verbo romper. ¿Vale? Pero bueno, para la perífrasis ya te digo que es mejor hacer un vídeo exclusivo porque es un mundo muy extenso y hay que hacer hincapié en muchísimas cosas. Aquí nos sobra con haberlo identificado y con saber que nos puede aparecer de esta manera. Vamos ahora a buscar el sujeto. Pues vemos que es tú tendrás que repetírmelo otra vez. Tú es un sujeto omitido o elíptico. ¿El predicado? Pues todo lo que no es sujeto es predicado, incluido, por supuesto, la perífrasis verbal. Tendrás que repetírmelo otra vez. Predicado verbal. ¿El núcleo del sujeto? Pues ya lo hemos dicho, solamente tú, solo hay una palabra, por lo tanto, ese es el núcleo, el pronombre tú, que es un sujeto omitido. ¿El tipo de predicado? Lo hemos dicho, predicado verbal. ¿Cuyo núcleo es la perífrasis verbal? Tendrás que repetir. Vemos que dejamos el melo, lo dejamos fuera, a pesar de estar junto a esta palabra, porque esto es lo mismo que si fuera el celo, que eso ya lo hemos visto en la convida anterior. ¿Atributo? Pues atributo no hay, porque no es un verbo coplativo. Es un predicado verbal y no hay un verbo coplativo. Complemento directo y complemento indirecto. Bien, a los que estéis siguiendo los vídeos en orden, es decir, vais por el ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 16, ejemplo 17, los últimos vídeos que hemos hecho, creo que el 16, 17, 18, aparecía la expresión o las dos palabras, los dos pronombres, celo. ¿De acuerdo? Y siempre era complemento indirecto u objeto indirecto y complemento directo u objeto directo. Ya vimos que este se es como se escribe cuando coincide el lelo. ¿De acuerdo? Pues si el celo es complemento indirecto y complemento directo, el melo es lo mismo. O el telo. Lo único que pasa es que esto es a él o a ella, a mí o a ti. Y, ¿de acuerdo? Depende de la persona a la que te dirijas, utilizarás un pronombre u otro, pero la función es la misma. Por lo tanto, este me es un pronombre complemento indirecto u objeto indirecto. Ya sabéis que se dice de las dos formas. Y el lo es un pronombre complemento directo u objeto directo. ¿Que no lo tenéis claro? Pues pensar la oración de la siguiente manera. Tendrás que repetir el cuento a Pedro otra vez. Imagínate que Pedro es un niño que no se quiere dormir, es tu hijo pequeño y no se quiere dormir. Y te dice que se lo repitas. Pues yo te digo que tendrás que repetir el cuento a Pedro otra vez. Tendrás que repetir el cuento a Pedro. Vamos a obviarlo de otra vez. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que tendrás que repetir, es lo mismo, es una perifrasis verbal, la misma de arriba, que es un verbo. Y vemos que hemos quitado el melo de aquí, que era complemento indirecto y complemento directo. Y hemos quitado los pronombres y hemos puesto los nombres a los que sustituye esos pronombres. Y no hemos imaginado, por ejemplo, que es el cuento y a Pedro. Bien, pues el cuento es, tendrás que repetir eso, tendrás que repetir algo. Está claro que es el sintagma nominal, complemento directo. Tendrás que repetirlo. Y a Pedro es el complemento indirecto. Sintagma nominal, complemento indirecto. Que empieza por la preposición a. Está clarísimo. Bien, pues si queremos sustituir el complemento indirecto por un pronombre, ¿cómo diríamos? Tendrás que repetirle el cuento. En vez de tendrás que repetir el cuento a Pedro, tendrás que repetirle el cuento. ¿De acuerdo? Ahora vamos a sustituir el complemento directo por un pronombre, ¿cómo lo diríamos? Tendrás que repetirlo a Pedro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a sustituir los dos. El indirecto y el directo. Tendrás que repetirle lo. Ya sabemos que en la lengua española esto no se puede poner así, que es le lo y se pone se lo. Tendrás que repetir se lo. ¿Vale? Pues en vez de ser tendrás que repetir el cuento a Pedro es tendrás que repetir el cuento a mí. Se dice tendrás que repetir me lo. Tendrás que repetir me lo. Que es el caso que tenemos aquí. ¿Vale? Espero que con este ejemplo os quede bien claro y veáis claramente que este melo, el selo, el telo, están sustituyendo a un complemento directo y a un complemento indirecto. Bien, y ya seguimos. ¿Complementos circunstanciales? Pues tenemos aquí este otra vez. Que es un sintagma nominal complemento circunstancial de tiempo. Donde el otra es un determinante actualizador y el vez es el nombre que es el núcleo de dicho sintagma nominal. Bien, me preguntaba una vez uno por ahí por un foro que si tendrás que repetir dentro de la perífrasis verbal tenemos que analizar algo dentro. En principio no. En principio hay que dejarlo así, verbo, perífrasis, verbal. Pero bueno, si a un profesor os pide algo, pues podéis decir que este es el verbo auxiliar. Esta es la conjunción que hace el enlace. Este y este es el verbo principal. Esto si alguno os pide que analicéis dentro de la perífrasis como está compuesta, pues lo podéis poner así. Pero bueno, en principio poniendo que es verbo, perífrasis, verbal, ya se sabe que la habéis identificado y que está correcto. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que os haya servido de ayuda como siempre. Espero que cuando veáis una perífrasis verbal no dudéis, la sepáis identificar. Bueno, dudad vais a dudar siempre, es lógico, es de humanos. Y nada, gracias por haber venido a esta clase de lengua y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.